Así soy yo, así soy yo, así soy yo Atrapo al que quiera y lo meto donde sea ¿Qué haría yo sin ellos? You are the one, you're my number one ¡Auxilienme! Ay, ay, media botella de aguardiente Hoy te presento a mis favoritos Hoy os vuelvo a pedir ayuda ¿Y cómo llamaremos al capítulo de hoy? Agua dulce, agua salá Por agua viene, por agua se va Hola valientes Hoy os traigo un vídeo total Pues resulta que me preguntáis mucho en los diferentes vídeos que tengo de acuarela Bien, en la revisión de las acuarelas normales Que te dejo en la parte superior de ese vídeo También me preguntáis mucho en el vídeo de la revisión de las acuarelas metalizadas Que también te dejaré el enlace a ese otro vídeo Y bueno, me preguntáis mucho por cosas acerca de las acuarelas, papeles Bueno, me hacéis muchas preguntas, ¿no? Que qué uso, que qué me parece bueno y todas esas cosas Entonces yo hoy te voy a contar las 10 cosas que más me gustan a mí O que mejor me resultan relacionadas con las acuarelas Quizás no sean las 10 más básicas Pero sí aquellas 10 que a mí me gusta utilizar O que mejor me resultan Más que un 10 básico, ¿no? Que muchas son básicas Vamos, esas cosillas que me apetece compartir contigo Y bueno, ya sabéis que estas cosas son muy personales Que a mí me gustan a lo mejor unas Y a ti te gusta más otra O otro rollo O lo haces de otra manera Bueno, pues eso ya tú tapañas y tapeas Así soy yo Así soy yo Así soy yo Atrapo al que quiera y lo meto donde sea Bueno, quitamos de medio las acuarelas Porque no quiero que trate de eso el vídeo Me preguntáis mucho por las acuarelas Que si estas son buenas, que si estas son malas Me preguntáis por infinidad de marcas Algunas las he probado, otras no Que yo no tengo una tienda de acuarelas en casa A ver qué te piensas tú Pues tengo algunas Pero no tengo una acuarelería Entonces, si queréis una recomendación mía En base a lo que yo he probado Pues si vas a empezar ahora con ella No recomiendo unas escolares escolares De ninguna de las maneras Porque es que las cosas no salen Entonces, buenas ganas tienes de gastar perras Y además que muchas son bastante caras Entonces, si estáis empezando Yo os recomiendo No este formato, eh Pero os recomiendo la serie Cotman De Winsor & Newton Son estas acuarelas que pintan muy bien Que yo las tengo en esta lata Y os recomiendo el pack de 45 Porque es verdad Que dices, con unos cuantos colores Tienes que saberlo sacar todo Eso es correcto, es verdad Pero cuando empiezas No sabes bien sacar los colores Entonces, bueno Pues esa gama de 45 Que no está muy cara Yo te dejaré el enlace Pues para empezar Lo veo genial Que quieres usar los básicos Y sacarlo muy bien Pero no todo el mundo Sabrá sacar el color exacto O ciertos colores Y se puede complicar la cosa Por solo tener 4 o 5 O el paquete de 12, ¿no? Ya está Que también te digo una cosa Me gustaría a mí ver a esta gente Bastante experimentar Sacar esos turquesas tan pulcros Y tan limpios Que salen con los colores perfectos También me gustaría Que se puede Pero requiere de mucha experiencia Ya te lo anticipo Para que salgan los colores Limpitos, perfectos Y ahora vuélvelos a sacar igual Entonces, yo soy de vareta Grande, con muchos colores Y luego Si tú ya sabes Que las acuarelas Son lo tuyo Que te emocionan Que te trastornas Que te quieres gastar Un pastizal Y todas esas cosas Yo siempre te digo Que mis favoritas Son las enelier Yo las tengo en tubos Es una caja gigante De tubos Y yo las tengo metidas En godés En esta lata Que también te enseñé Cómo hacer esta lata Te dejo el enlace En la parte superior Lo que pasa Que las enelier Son una pasta gana Si son lo tuyo Yo que las uso muchísimo Me merece la pena Tú si no las usas tanto Pues quizás Quédate con unas más económicas Porque son perracas No sé en cuánto andan ahora Pero cientos Damos de cientos Yo les dejo el enlace Cada día están a un precio Tú mira el que están ahora Y ya está Tema de acuerla Zanjao Ahora nos vamos a ir Con cachivaché Con cosas y historias Y productos Una cosa que te presento Al inicio Porque no quiero Que te la pierdas Porque yo al principio Hubo algunas cosas Algunos problemas Que tuve Son estos sprays Yo te lo enseño De esta marca Puede que lo haya además El mío es de Montana Intento conseguirte Algunos enlaces Más fixativos A ver Esto es un spray Que tú después De terminar la acuarela O lo que hayas coloreado Con acuarela El tag O hayas coloreado Un sello Lo que tú quieras Tú rocías No quiere decir Que lo impermeabilices Pero sí que es resistente Al tacto Entonces no vas a mover Los colores después O si pones una hoja No se te va a pasar El color Ese tipo de cosas ¿No? Si haces una cosa Que te gusta mucho Otra cosa es una mierda Que vas a tirar Pero una cosa Que quieres que te aguante En el tiempo Yo te recomiendo Que le pases un spray Paca, 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 paca Y se acabó Yo ya le tengo Bastante gastadito Porque le uso mucho La verdad No recuerdo si es caro Que lo imagino Y ese no será muy caro Pero que merece Lo que te ponga Lo que te pidan Págalo Porque es maravilloso Y usa muy poquino Cada vez Otra cosa muy importante Que se me acaba de ocurrir Espérate que te lo busco Es una filofar No quiero decir Con esto que te compres Una filofar Lo que te quiero decir Es que te busques Una solución Para transportar Tus acuarelas En un solo Bulto Pequeño Porque si no Si no Tienes algo cómodo Nunca la vas a sacar Y vas a pintar fuera Que a mi me encanta Pues ir un rato a la playa O me voy de vacaciones O voy a ir al sitio Me encanta Yo te enseño Como yo lo tengo Pero lo voy a cambiar Pero bueno Yo tengo la filofar De forma que tengo Papel de acuarela Mira Nada más tengo dos Porque en las vacaciones Me las llevo Y eso Cortado al tamaño A5 Y perforado Aquí Tengo En este caso La Sakura Koi Que me caben perfectamente Que tengo aquí el pincel Con agua Para pintar Y todo dentro No es donde lo hecha Pero suelo llevar aquí Dos mini tallas De estas de los hoteles Con agua dentro Para las acuarelas Pero ahora voy a cambiar Porque he encontrado Os enseñé en un haul Las acuarelas Que me llegaron Que las tengo aquí a mano Porque las voy a cambiar Por esas Estas de viaje Que ocupan mucho menos espacio Entonces aquí voy a poder meter Un estuche Y algo que para mi es importante Mi vasito plegable Esto ya lo organizaré en su momento Pero las voy a cambiar por estas Y en el mismo sitio Llevas el papel El pincel Las acuarelas Todo Este paquete era de 42 Son muy económicas No son como las Senerier Y tenéis un 10% de descuento En Stationery Pal Con el cupón Galgo Valiente Por si os interesa Esta es de 42 Pero hay tamaños más pequeños Que mira que tonalidades Bueno pues con esto te digo Que a mi me resulta muy bien Un planner de tamaño A5 Pero que tenga zip Este filofales de cuero Pero los hay de mucho Mucho más económicos que este Pero también es cierto Busco un material adecuado Por si se derrama un poco de agua Un material que sea Duradero Si te interesa sacarla Todo depende de lo que quieras Bueno una de las cosas Que me preguntáis más El tema papel Es que esto Depende mucho también Del dibujo que tú quieras hacer Siempre os lo digo Hay en blog En pliegos Se lo puedes encontrar En mil formas Yo me encuentro más cómodo Con formato Blog Y me gusta mucho también El encolado El engomado Como lo llaman ¿Qué os recomiendo yo? Para guarrear O para yo cuando me lo llevo fuera Que me hago los cuadernos O estas cosas Libro de viajes De bocetos El sketchbook Y todas esas cosas Papel malo Os recomiendo Este canson azul Esto aunque lo veáis Esto no es bueno Tampoco es que es malo Pero que bueno no es Es muy económico Y está muy bien Tiene un grano muy finito Que a mí eso me gusta Que tenga un grano muy finito Yo mi preferencia Es papel satinado Liso completamente Pero depende de los dibujos Que queráis hacer Pues quien haga paisaje Le gustará con mucho grano Eso es que depende de tu gusto A mí me gusta hacer tipo de ilustraciones Y me gusta el papel liso como la patina Entonces este tiene muy poquito grano Pero ya os digo Yo este lo uso para hacer pruebas Para hacer los sketchbooks Y esas cosas Aunque también depende De lo que te puedas permitir Si vas a empezar Etcétera Etcétera Pues está muy bien Y luego Mi papel favorito Y con el que yo me siento más cómodo Tanto con el formato Con todo Es el de Arches En formato engomado Yo en mi caso Uso el rosa Que es satinado Es liso totalmente Hay diferentes granos El verde y el naranja O verde y amarillo Es el grano medio Y el grano grueso Para que tenga más textura el papel A precios iguales Pero este papel es liso Como la patina Viene Que yo nunca lo tiro Viene así Tú cuando lo abras Estará negro Tienes que quitar Por aquí te viene un espacio Por donde metes algo No muy afilado Y lo quitas Y luego Tú pintas sobre las hojas Y luego las arrancas Es papel de algodón Y este Por ahora es mi favorito Me encanta este papel 300 gramos 23 por 31 centímetros Y estos papeles Aunque diga Va a 100 más caros No nos salen caros A ver Depende de las manualidades Que vengas Pero para que Hacemos el craftbooking Valen más los papeles De craftbooking Que estos Pero bueno Y luego si Yo intentaré conseguiros enlaces Pero si no encontráis Estos exactos Otros que también me gustan De este estilo de arches Engomado También de buena calidad Me gusta más el de arches Pero también este es muy bueno En moulin duois No sé si he pronunciado así Es de 100% A mi algodón Totalmente Liso como la patina También me gusta mucho Muy bueno Recomendable Y luego Uno que también me gusta Y que uso Y de económico No te puedo enseñar El abierto Porque le tengo arriba Que estoy trabajando con uno También es engomado Es más gordo todavía Son 425 gramos Es el jarnemule El de la edición aniversario Este es bastante más barato El grano es suave Como el del canson Y funciona muy bien Yo Si es para pintar Que no es para guarrear Y estás en torno al precio Del canson Que no quieres gastar mucho más Tiraría el jarnemule Que tengo mucho más Sí, que te voy a recomendar Y otro otro No A ver miles de papeles Ahí los ¿Necesitas tenerlos todos? No Busca uno que te convenga Y que te encuentres cómodo con él No te importa gastar en papel Cuando te encuentres cómodo Pues ya se lo has encontrado Bueno, luego vamos con una paleta cerámica Yo os recomiendo una paleta cerámica Yo en este caso tengo esta Que es la primera que tuve Esta ya tiene bastantes años Os intentaré conseguir algún enlace similar Esto vamos Si no lo tiras al suelo duro un montón Y todas esas cosas Pero estoy buscando otra Para la transportable Estoy buscando una pequeñita Para transportar Si conoces alguna De un tamaño A ver, no es a mí ni mismo Una vez este tamaño Que tenga tapa Más o menos Pues a mí me encantaría la solución Pero no doy con ella Fácilmente Lo que encuentro no me convence Y encima que tenga tapa Entonces No me parece sencillo Ahí ando poco a poco De vez en cuando Voy buscando Pero no encuentro nada Que se me adapte A lo que busco exactamente Pero para casa Una de estas así grandotas Esto es fabuloso Yo la recomiendo Porque aquí vemos el color exacto Exacto De la acuarela Y si te gusta utilizar colores claritos Como a mí Te facilitará mucho Porque el plástico No ves Ves más o menos Esto ya es por pulir Pero no Con el plástico No ves exactamente el color Sin embargo aquí Y en los metales Que no sean blancos Tampoco Pero en la cerámica Perfecto Se limpia divinamente Yo recomiendo la de cerámica Aunque la de metal blanca También muy bien Lo que menos me gusta El plástico Pero a veces Nos tenemos que conformar Porque es lo que nos viene En las cajas A ver donde lo tengo Que siempre lo tengo afiladito Os recomiendo Si queréis hacer dibujos Que luego Coloreis encima Y no se noten las líneas Porque otra cosa Es que os interese Que se noten Os recomiendo un lápiz Ya he probado bastante Bueno os recomiendo dos Son los dos de estos De Faber-Castell Acuarelables Este gris Clarísimo Que tú cuando pintas Sobre un papel Tú lo ves Tú lo ves Pero esto al pasar el agua Por encima Se queda transparente Totalmente No notas el lápiz Con lo cual Perfecto Se va Y para el caso De los rostros Etcétera Cuando hacemos tonos pieles Y esas cosas Este gris Que es el tono Cold Grey 2-3-0 Y este se llama Base Red 1-3-2 Es un tono carne Que al pasarle el pincel Pues se te difunde Y con los colores piel Que suelen a veces ser claritos Pues no te va a interferir mucho Yo te recomiendo estos dos Cualquier otro Que tú suelas utilizar colores de ese tipo Pero yo son los dos que más uso Para que no me queden rastros Pinceles y pinceles de agua Ya lo he dicho más veces Pero lo vuelvo a repetir Porque me lo seguís preguntando Mi pincel de agua favorito Es el de Cagandash Este rojo Que tiene la punta Como un copic Que no tiene cerdas Este es el que más me gusta De los De agua Pero esto no es caro Y luego Además que lo enseño Recién comprado Porque compré el otro día Para sustituir algunos Que los tengo Que da miedo verlos ya Mis favoritos son estos Mi diseño número 4 Es la serie Perla De la marca Skoda Ya te lo he contado más veces Es mi favorito Pero los pinceles Son muy personales Si alguien os dice Este es el mejor No hagas caso Siempre os digo Que para saber Tu pincel favorito Compre del mismo número Unos cuantos Diferentes Y con el que más cómodo Te sientas Pues ese será el tuyo Lo que es que además Influye mucho En el tipo de pintura O que quieras hacer O lo que quieras hacer No es tan sencillo Como decía Este es el mejor pintura No, para unas cosas Sí, para otras no Pues para lo que yo hago Pues este es el que más me gusta Y el precio Pues no es súper carísimo Porque es sintético Si fuera cerda natural También tengo cerda natural Pero me parece demasiado blando Me gusta un poquito más duro Luego ya os lo he enseñado El vaso plegable Yo hasta ahora Cargaba siempre con él En la mochila Suelto Pero ahora Como voy a cambiar las guardas Me va a caber también En las Filofax De estos los hay De varios colores Yo intento conseguir De país un enlace A uno de ellos Y es muy barato En esos tres o cuatro A mí este me lo regalaron Voy a dejar abierto El cajón de las acuarelas Porque las cosas que me gustan Las tengo aquí También os lo enseñé En el vídeo De las acuarelas metalizadas Me encanta el medio Uniridicente De Winsor & Newton Este ya no sé Si es la segunda O tercera reposición Para dar un toque Mezclarlo con acuarela normal Y que quede un poquito perlada No llega a lo metalizado A no ser que apliques mucho Pero me encanta para eso También lo puedes aplicar Solo He dado una capita Por encima Algo Y te queda como Destellante Pero es fabuloso Me encanta este medio Y ahora os voy a hablar De una solución completa Bueno para quienes Empecéis con las acuarelas Ya sabéis lo del líquido De enmascarar Que yo mi favorito Es el de Talen Este que es colorría Los hay muy bonitos De color turquesa Pero me parece mejor este Me gusta más El que el cerco Que deja es más perfecto Para mi gusto Y no levanta papel Eso son cosas Apreciaciones mías Pero no os quiero hablar Del medio en sí De esto enmascarador en sí Que intento conseguirte El enlace Te hablo del pincel Con el que lo aplicas ¿Por qué? Porque te destroza el pincel No pienses que te estoy mintiendo Como tú toques un pincel Te lo destrozas O tienes un pincel para eso Pero poco a poco Se le va poniendo ahí El pegote De esa goma Entonces ¿Qué es lo que a mí me funciona muy bien? Aplicar esto con pinceles de goma De estos pinceles de goma Pues porque de aquí Se retira perfectamente Y estos venden en Pues en la Amazon En los AliExpress Conjuntos de estos pinceles Pues dos duros y medio Que para aplicarle enmascarador Pues te quedas con uno o dos Y el resto para otras manualidades Y con esto ya tiras Vamos, carrea Y no te destrozcan ningún pincel tuyo Créeme No uses eso con un pincel tuyo Que te descargas No pienses que son tonterías del galgo Eso es verdad Verídico Y bueno Aunque hemos hecho 10 Te voy a contar un par de llaves Por si acaso te sirven Después otro de mis básicos Pero con la acuarela más todavía Es la cinta con la que Marcar la zona de trabajo Sabéis que la cinta de carrocero No deja los márgenes perfectos Pero la cinta blue sí También es cierto que en la acuarela Puede ser que cargue muchísimo El papel Y se te expanda un poquito A mí no me suele ocurrir Tengo que decirlo Y creo que no suele ocurrir Pero que la línea Y el corte que deja esta cinta No tiene nada que ver Con el que deja la cinta de carrocero blanca Ni en manualidades Ni en nada Esto las líneas son perfectas Es uno de mis 10 básicos Que ya te lo conté Te dejo el enlace Y no es una cosa tampoco carísima Aquí lo único caro Son las acuarelas sin el hierro Y luego Tema si os gusta Aparte de colorear Estampar con sellos Y esas cosas Yo no soy mucho De colorear con acuarela Con sellos Me gusta hacer mis cosas Pero Si utilizo sellos Y uso acuarela La tinta que más me gusta Es la Versafine No sé si coincidirás conmigo O no Hay más que no se mueven Tengo más Memento Que también resiste el alcohol Arcaiva Bueno hay muchas Pero a mí la que más me gusta Cómo define Y cómo reaccionar Con las acuarelas Es la Versafine Para mi gusto es la mejor Esta también la venden En el tamaño grandecito Que sale más económico Por la cantidad Pero yo no la uso mucho Entonces tengo el formato pequeñito Y sobre todo el negro Porque si estamos Solo con un rosita claro O un azul mirailo Que me gusta mucho Esta que también resiste el alcohol Esta es la Memento El color London Frog Es un gris Que me gusta más Para muchas cosas Ojo Depende para el dibujo Que quieras hacer Cómo queda el sello En ese tono gris clarito No tan negro Para muchas cosas Y bueno Ya os he contado Más de 10 cosillas Que me gustan a mí Que son mis favoritas Con las que más cómodo Me encuentro Que me resultan muy bien No sé si coincidirás Conmigo o no Pero bueno Esto es lo que yo te quería contar Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao valientes! You are the one You are my number Así soy yo Así soy yo Así soy yo Atrapo al que quiera Y lo meto donde sea Ay, ay Media botella de agua ardiente Espero que te haya gustado Nuestro vídeo Y te voy a dejar por aquí Otro par de vídeos más Y el botón de suscripción Porque no sé qué haces Que todavía no estás Suscrito o suscrita Hasta el próximo vídeo ¡Chao valientes! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!